Para los dos fue un segundo Aquellas noches Aquellas noches Que nos pasamos juntos los dos Los dos juramos Querernos mucho Toda la vida Pasarla juntos Uno del otro Hasta el morir Fueron en vano Las ilusiones Que nos hicimos Porque un mal viento Llegó de pronto y nos separó Ahora estamos Muy separados Uno del otro Por el capricho Que ese mal viento Que nos unió Ese mal viento Que vino un día Que vino un día Y nos separó Quiero pedirle Que nos devuelva Aquel amor Si tú supieras Que yo no puedo Vivir sin ti Yo sufro mucho En esta vida Sin tu calor A veces pienso A veces pienso Mejor matarme Pa' no sufrir Pa' no sufrir Pero es inútil Le faltan fuerzas Al corazón Mejor me espero Que algún día Ha de volver Ese mal viento Ha de volvernos Aquel amor Si señor Vámonos Gracias